La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, vienen desarrollando proyectos de implementación de sistemas silvopastoriles en los municipios de Paez, San Eduardo, Verbeo, Miraflores y Zetaquira, pertenecientes a la provincia de Lengupá, con la siembra de árboles en arreglos agroforestales que permitan incentivar la protección de los ecosistemas frente a condiciones climáticas adversas, proteger los suelos disminuyendo los niveles de erosión y degradación y mejorar la belleza escénica de los predios. De esta manera, las jornadas de socialización de esta iniciativa han tenido gran acogida entre sus comunidades y entes municipales, quienes durante el desarrollo de este proceso han contado con el acompañamiento y la asesoría del equipo de profesionales de la Oficina Territorial de Miraflores. Con esta iniciativa, se busca recuperar el suelo y la cobertura vegetal en predios con vocación agrícola y ganadera en esta parte del territorio, promoviendo así futuros proyectos orientados a beneficiar las poblaciones comprometidas con la sostenibilidad ambiental de la región.